Hola buscadores de la oscuridad, hoy hablaremos sobre, el Mothman, en español hombre polilla, también denominado en otros contextos hombre búho. Su historia es uno de los misterios más raros que existen ya que muchas personas en el mundo afirman haberlo visto. En la historia popular se le describe como un ente humanoide con una estatura enorme como de 2 metros de estatura y con alas que parecen las de un búho polilla. Su aparición se cuenta entre las antiguas leyendas de ovni, presencia de criaturas sobrenaturales o catástrofes que suceden justo después de verlo en vivo. Sus imposibles características anatómicas y supuestos fenómenos paranormal que acompañan la aparición del ser hacen que se le relacione con determinados estados alterados de conciencia por parte de los testigos o que se intente encuadrar sus apariciones en el contexto de los arquetipos junguiano. En la época actual también se le ha visto aunque no como antes y el país donde se le ha visto por última vez es impactante. Más impactante es saber que siempre que se le ha visto al hombre polilla se le han atribuido catástrofes después de su aparición. Ya fuera un temblor, pandemia, incendio, choque o accidente. Sus distinguibles formas anatómicas desde siempre dejaron en claro que se trataban de pues una persona de tales características es difícil de encontrar y menos en lugares lejanos y solitarios como donde se le encontraba a él. Una minoría de investigadores prefieren incluirlo dentro de las criaturas criptozoológicas defendiendo que se trata de una criatura real y convencional perteneciente o no a una especie conocida a la que las malas interpretaciones de los testigos del mito creado y las exageraciones le hubiesen dotado de características milagrosas. Como dice en el siguiente texto su historia empezó de la siguiente forma. Los primeros testimonios modernos datan del año 1966 en Point Pleasant, Virginia Occidental. En la noche del 14 al 15 de noviembre dos matrimonios paseaban en automóvil cerca del sector conocido como área TNT. Una zona de antiguos depósitos militares de explosivos usados durante la segunda guerra mundial observaron al lado del camino una criatura de unos dos metros de altura con dos alas plegadas a la espalda y que les miraba con dos brillantes ojos de color rojizo. El conductor aseguró haberse dirigido hacia la carretera principal y los ocupantes aterrorizados habrían sido seguidos hasta la misma entrada del pueblo. Los testigos afirmaron haber oído un agudo grito proveniente de la criatura. Después de su declaración a la policía se ordenó una exhaustiva búsqueda en el área TNT sin aparecer ninguna evidencia de dicha criatura. De esta forma miles de personas se les dejó con el gran misterio del hombre polilla. Pero su aparición tan extraña y aterradora no sólo fue vista en Virginia. En otros textos se hablan de diferentes lugares del mundo donde se le vio en más de una ocasión. Como lo dice en el siguiente texto, Cornwalles. Entre 1976 y 1978 media docena de testigos, en su mayoría niños o adolescentes, afirmaron haber visto en la región de Cornwalles, Inglaterra, concretamente en las cercanías de la localidad de Maunan, uno criatura prácticamente idéntica al Mothman que identificaron como un buro peludo de tamaño monstruoso y ojos oblicuos y rojos. Se da la circunstancia de que las apariciones del llamado hombre buro de Cornwalles coincidieron con un aumento de la actividad ovni en la zona, acumulándose los testigos de extrañas luces en la noche. De la siguiente forma su historia se fue extendiendo más, principalmente entre poblados alejados y pequeños donde granjeros y jóvenes temían verlo en persona y que éste les hiciera daño. Otra aparición suya se remonta al año 2009 en Chihuahua, México, donde se relató lo siguiente. Chihuahua. En marzo de 2009, en la ciudad de Chihuahua, en el estado del mismo nombre en México, fue visto por un joven y varias personas de la localidad. Narro que fue perseguido durante varios minutos mientras conducía su camioneta Liberty a gran velocidad. Describiendo estos hechos a su familia y las autoridades locales lograron crear un retrato robot. Su aparición causó revuelo cuando casi un mes después en México estalló una epidemia de gripe a que causó la muerte de varias personas. Chernóbil. Se habla que poco antes del desastre nuclear de Chernóbil el hombre polilla fue visto en Georgia y alrededores de Ucrania. Se comenta que se antepone a los momentos fatídicos. Santiago de Chile. Desde septiembre de 2013, Motman ha sido avistado por varias personas en forma separada en la ciudad de Santiago de Chile. El primero en dar su testimonio fue un joven que se contactó con el matinal Mañaneros de la Real. Junto a sus amigos observó el 29 de septiembre de 2013 a eso de las 20.30 horas, a una enigmática criatura de 2 metros y de larga sala sobrevolando el parque Bustamante en la céntrica comuna de Providencia. Poco a poco se fueron descubriendo más casos de persona que aseguran haber visto al hombre polilla en otras comunas como Quinta Normal y Lobarneche, Chicago. Esta misteriosa criatura reapareció en Chicago, Estados Unidos, según informó el Daily Express en una publicación con fecha 2 de mayo de 2017. Tres testigos de manera independiente y en distintos lugares vieron a este misterioso ser en un periodo de cuatro horas. Los testigos afirmaron que el ser era similar a un inmenso búho de tres metros con ojos brillante. Algunos testigos también informaron que en poco tiempo pudieron ver un ovni de color verde en los cielos. En enero de 2018 se reportó que continuaban produciéndose avistamientos en Chicago, contabilizándose un total de 55 encuentros en dicha ciudad en 2017. En la actualidad se pensaba que ya no se seguía viendo al hombre polilla desde hace ya varios años, pero hace unos meses de este mismo año se vio un extraño avistamiento del mismo hombre polilla en nada más que San Luis Potosí, México, donde se relata lo siguiente. San Luis Potosí, 23 de febrero del 2022. Escalofriante. Avistan a hombre polilla en San Luis Potosí. Medios locales aseguran que una misteriosa criatura recorre por las noches los cielos de San Luis Potosí. Aunque suene absurdo y tétrico, un gran número de residentes de las zonas rurales potosinas afirman que un monstruo aterroriza al ganado durante la madrugada. Los estudiosos de lo paranormal dicen estar seguros que se trata del mismísimo hombre polilla. ¿Realidad o ficción? Lo sorprendente es que no ha sucedido ningún accidente o catástrofe en las zonas donde supuestamente se le ha visto lo que deja muchas dudas y miedo a los habitantes de los pueblos más lejanos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Estaremos ante un misterio real o ficción que nos querrán decir con apariciones del hombre polilla en México? ¿Algo sucederá hasta que no se aclaren todas las dudas? Solo nos queda esperar. Bueno hasta aquí el video de hoy. Hasta la próxima.